Con la presencia del alcalde de Campo de Criptana, Antonio Lucas Torres, la vicerrectora de estudiantes de la UCLM, Beatriz Cabañas Galán, y el presidente de la denominación de origen La Mancha, Gregorio Martín Zarco, se abría el curso de verano sobre comunicación y vino de la Universidad de Castilla-La Mancha. Pues hemos apostado por la gente joven, como bien decía la vicerrectora, hemos apostado por los estudiantes, hemos apostado por la gente del mundo de la cultura. Un curso con un enfoque amplio sobre lo que supone el vino para esta región y en particular para la denominación de origen La Mancha. Se ha pretendido también que los alumnos no solo vean técnicas de comunicación, sino que también vean un poco las técnicas que avalan la calidad de los vinos, desde el punto de vista de inspecciones, auditorías en las propias bodegas y los métodos de análisis que actualmente están disponibles para llevar a cabo esos controles. Vinos con proyección internacional y que tratan de encajar con paladares de consumidores de más de 80 países del mundo. La vía de exportación se ha encontrado como uno de los principales caminos para poder salir fuera y seguir vendiendo los vinos. Más de 70 alumnos presentes avalan una mayor sensibilidad hacia el sector del vino, no solo por ser un importante generador de empleo en Castilla-La Mancha, sino también una afición que cada vez está más de moda en todo el mundo. En el caso de los jóvenes yo creo que existe cada vez un mayor conocimiento y existe cada vez un mayor interés de ellos por parte del vino. Y de hecho las cifras de alumnos en este curso lo demuestran. Pues en general está siendo muy fructífero, nos están enseñando bastantes cosas y en cuanto al comercio, las exportaciones, está muy interesante. Y luego los profesores también nos han explicado las características del vino y los análisis que hay que hacer para conocer los controles de calidad y tal. Y está bastante interesante. Estoy de acuerdo, es bastante instructivo. Está bastante mejor enfocado en lo que yo pensaba, en el tema de tanto de tipo de vino, de cata, de comercialización. Me gusta bastante, me alegro de haberme apuntado. En definitiva, una actividad con muy buena aceptación por parte de los asistentes.